Pesando mi sombra, pideí en la playa de Marbella, yo te vi Cartagena, los vientos que es morena, y en ti día no te deuda, cuando me desaba, me salió si es tu Cartagena, el caca de tu risa. Cartagena, y chiviribito, cartagena, y chiviribito, cartagena. Cartagena, y chiviribito, cartagena, y chiviribito, cartagena. Dentro de cada uno, hay un bien y hay un mal, más no te crees que ninguno, ataque a la humanidad. Amalos como son, y lucha por quien sean, los hombres y las mujeres, que Dios quiso que fueran. Amalos como son, y chiviribito, cartagena. 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 Gracias por ver el video.